Finalmente habrá dos plenos este viernes en la Diputación, ya que además del ordinario, el PSOE ha forzado la celebración de otro extraordinario, para debatir sobre los cierres de urgencias en centros de salud de la provincia. El equipo de gobierno ha puesto este segundo pleno a las tres de la tarde, en segunda convocatoria, algo que no ha sentado muy bien a los socialistas. Y bueno, pues el resultado de esto ha sido la contestación con la convocatoria, en primera convocatoria a las dos y a la otra a las tres de la tarde. Con el ánimo, vamos, yo creo que más que claro, no hace falta ser muy espabilado, de incordiar, de torpedear esa propuesta y de que tenga la hora menos adecuada. Pero vamos, no le quepa la menor duda que vamos a estar bien acompañados, que vendrán a reivindicar este cierre, que no se produzca este cierre todas las personas que están afectadas por esto, sus alcaldes. Da igual la hora que nos lo ponga, como si nos lo quiere poner a las tres de la mañana. Además, hay que decir que este mismo asunto de los centros de salud se debatirá también por la mañana, por una moción de Izquierda Unida. Pues yo entendía que era mejor opción el llevarlo a un pleno ordinario. Puesto que nosotros ya teníamos nuestra propia propuesta y que se iba a convocar un pleno ordinario a la semana siguiente, Izquierda Unida decidió presentar su propuesta al pleno ordinario. Y el partido socialista decidió pedir un pleno extraordinario. Yo creo que ambas son compatibles. Mucho me temía yo que efectivamente si se veía un extraordinario iba a terminar debatiéndose más tarde que el ordinario, como parece ser que así ha sido. Además, los socialistas han presentado otras dos mociones. Una exigiendo la aplicación de la ley de desarrollo rural y el mantenimiento de los programas de inversión que contemplaba. Y otra en la que piden aclaraciones sobre la situación de la escuela de vela de Alocen. Y la relación legal que ha quedado fijada para su explotación entre Diputación y Junta. Pues nos choca grandemente, nos choca muchísimo cómo se ha desarrollado este acuerdo, que además se ha hecho a dos bandas. Ha ignorado totalmente al Ayuntamiento de Alocen. Y además que, bueno, que no, digamos que tiene una serie de lagunas, ¿no? Primero, no dice cuánta duración va a tener este acuerdo. No sabemos por cuánto tiempo. Sabemos que la instalación está cedida a la Diputación por el Ayuntamiento de Alocen por treinta años. Pero no sabemos por cuánto tiempo, si además, sin contar con el Ayuntamiento de Alocen, la Diputación autoriza a la Junta para que utilice estas instalaciones. No sabemos el modelo del mismo. Porque en el acuerdo, como he dicho antes, dicen que acuerdan que le dejan que la use. Pero no sabemos si es una encomienda de gestión, si es una cesión de uso, si es un protocolo. No sabemos cuál es el, digamos, el mecanismo legal para poder utilizar esas instalaciones. En la parte ejecutiva, el Pleno contempla también la aprobación de un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito.